Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Víctor Manuel y ustedes no se muevan, continúen viendo Billboard. Mira, me siento demasiado honrado, contento que me dieran la oportunidad de estrenar mi sencillo Imaginar junto a Yandel. O sea, que cayó de acuerdo a lo que era el concepto de los billboards, que eran de duetos. Estamos estrenando el sencillo hoy mismito, hoy mismo en iTunes. De verdad que yo espero que el público, la reacción fue increíble, así que esperamos que la respuesta con el tema también sea igual. Mira, yo creo que la mujer siempre se ha dado a respetar en la industria. Pasan ciclos donde hay veces que sale un sinnúmero de mujeres y están sonando fuertemente, de momento como que se calma la cosa. Pero yo creo que hay una calidad increíble de talento establecido y mujeres que vienen subiendo. Yo hice una colaboración que fue la que estuvo nominada a Canción Tropical del Año, que fue con Raquel Sofía, que es un talento nuevo e increíble. Yo creo que aparte de Raquel hay muchísimo talento de féminas que siempre, yo siempre digo que dicen que es el sexo débil, pero es el sexo fuerte. Porque de verdad que hacen unas interpretaciones increíbles, personas como Natalia, Jiménez, son muchas las cantantes que lucen muy bien. Mira, a mí me encanta aventurar. Ya he hecho cosas en pop, he hecho cosas medio urbanas, quizás del género que están así, como uno dice, sonando muchísimo la bachata. Nunca he tenido la oportunidad de hacer una bachata. Me arriesgaría, no estoy buscando hacerlo, pero si se me dara la oportunidad lo haría sin miedo. Mira, este es uno de los mejores momentos. Acabo de ganarme el álbum tropical del año aquí en los Billboard. Acabo de estrenar un sencillo y yo creo que estoy pasando un momento espectacular. Este año ha comenzado muy fuerte, muy lindo para mí, así que hay que seguir trabajando duro para ver si lo terminamos de la misma manera.